Ya inició el desafío de voz dos mil veintitrés y obviamente los comentarios no han parado porque ese es uno de los realities más vistos por la televisión colombiana. Hemos visto que el equipo que ha sido más destacado ha sido Alfa, pero señores en redes sociales se han armado unas polémicas porque dicen que Alfa tiene ventaja al tener un hombre de más. Así es, señores, estamos hablando de la participante Valentina, pues hemos visto que ella obviamente ha tenido un mejor desempeño que las demás mujeres, todos sabemos por qué. Entonces hay gente que no está de acuerdo con que ella esté dentro del reality porque justamente sí es cierto, tiene una ventaja sobre las mujeres, aunque ella haya dicho que no en una ocasión, dijo que no era ninguna ventaja, pero hemos visto que su desempeño siempre es mejor que el de las otras mujeres y obviamente esto causa que tengan una cierta ventaja. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, ¿les parece justo lo que está pasando ahorita en el desafío? No es nada contra la participante, pero quizás deberían hacer otro tipo de pruebas donde no se notará tanto la diferencia. Y si no fuera una ventaja, ¿por qué será que la llevan tanto a las pruebas? Hemos visto que en casi todas las pruebas la han llevado a participar porque obviamente su equipo sabe que es un fuerte bastante importante para ellos. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.